Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre Y a los hermanos que están allá afuera, si nos pueden acompañar Venirse, ¿verdad? Y disponer nuestro corazón para alabar al Señor Es un buen día, estuvo hermoso, precioso allá afuera Y vamos a prepararnos Vamos a estar leyendo en el Salmo 103 Si usted se puede poner de pie Y abrir en sus Biblias el Salmo 103 de los versículos 1 al 5 Y este Salmo es el Salmo del Rey David Y me gusta porque como que él se anima Porque hay momentos y hay etapas en nuestra vida, ¿verdad? Que a veces el Espíritu está dispuesto, dice la palabra, para adorar al Señor Pero la calle a veces no quiere Entonces el Rey David aquí como que se recuerda, ¿verdad? Y le dice a su alma, ¿verdad? Dice en el Salmo 103, ¿ya todos lo tienen? Dice el Salmo 103, dice Dice el Rey David Bendice alma mía a Jehová Él se está diciendo al mismo Y bendiga todo mi ser, su santo nombre El número 2 dice Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios El Señor es bueno ¿Con cuántos el Señor ha sido bueno esta semana? Amén Se miran bien, se miran guapos Y nos recortaron el cabello Amén Entonces Dios ha sido bueno Dios es bueno, ha sido bueno Esta semana nos ha mantenido con bien Dice el 3 Él es quien perdona todas tus iniquidades ¿Quién es? Es Dios El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias Es Jehová de los ejércitos Amén El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Padre, gracias te damos Señor Gracias Padre en esta parte Gracias te damos Levantamos nuestras manos Levantamos nuestra voz Señor Para decirte gracias Gracias por todo lo que tú has hecho Señor Gracias por tu gracia Gracias por el favor Porque nos has coronado Coronado Señor De favores y de misericordia Padre Es por tu gracia Es por el favor tuyo Es porque tú eres bueno Señor No porque seamos buenos Señor Pero porque tú eres bueno Padre No porque lo merezcamos Padre Pero aquí te damos toda la gloria Toda la honra Señor Queremos levantar nuestra voz Padre Para alabarte Para glorificar tu nombre Señor En esta hora Padre Desde lo más profundo de nuestro corazón Señor Padre límpianos Limpia nuestras vidas Señor En esta hora Padre Para que nuestra alabanza Señor Todo lo que hablemos Todo lo que hagamos Señor En este lugar Señor Sea para adorarte Sea para que tu nombre sea exaltado Para que tú seas alabado Señor Padre Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús Señor Por cada uno de mis hermanos Que se encuentren ya en este lugar Padre Gracias Padre Gracias por tu Espíritu Santo Señor Que nos mueve Señor Para hacer tu voluntad Para venir a adorarte Padre Te ruego por aquellos que todavía Vienen en el camino Señor Que les guardes Señor Que los traigas con bien Con gozo Con alegría Señor Para unirnos Señor A una Para adorar tu nombre Señor En esta hora Señor Sé tú glorificado Señor Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor Sé tú sanando Señor En esta hora Que necesita sanidad Señor Sé tú restaurando Señor vida Sé tú restaurando familia Señor Sé tú restaurando matrimonio Padre en el nombre poderoso De tu Hijo Amado Señor Padre te alabamos Oh Dios en esta hora Señor Gracias Padre Por lo que tú estás haciendo Y gracias por lo que tú vas a hacer Señor Y lo que seguirás haciendo En nuestras vías En nuestras casas En nuestra familia Señor En nuestra familia Señor En esta iglesia Padre en esta ciudad En esta comunidad Para darte alabanza Para darte gloria Padre en el nombre de Cristo Jesús Te adoramos Señor Aleluya Dale palmas Aleluya 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 Dios es bueno Amados hermanos Vamos a ponernos en pie Vamos a cantarle con todo nuestro corazón Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos Como las lágrimas, como las lágrimas, sus hablas levantarán. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque yo sin ganas de él Cuando él levanta sus manos Es hora de vencer Como hablaba Si me me quedaba Estás llorando al agua Estás llorando al agua Estás comiendo al agua No importa nada Tu alabanza le escuchará Tu alabanza le escuchará Tu alabanza le abierto carguitas Te levanto la letra, sacando espinas Más a tus ángeles contigo a luchar Que la recuerda hasta que puedes cerrar Y en la barra para lo que confía También es contigo de noche y de día Levanta tus manos Que la recuerda llegó Comienza a cantar Y alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios. Y alabar a Dios, alabar a Dios. Y alabar a Dios, alabar a Dios. Y alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios. Y alabar a Dios, alabar a Dios. Y alabar a Dios, alabar a Dios. 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 eres el que nos denuevas, tú eres el que nos levantas, tú eres el que nos bendices. Ayúdanos, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Amén. 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 En toda la canción Agradecer En toda la canción Agradecer Mi corazón Bendona la canción Agradecer Agradecer Mi corazón Bendona la canción Agradecer 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 Que Dios puede tomar sus asientos Amados hermanos Nos deleitamos Gozándonos hermanos En cantarle a Dios Que eso es lo que Dios quiere hermanos Somos creación Pero ahora somos familia Adoptados por el Señor Así que amados hermanos Vamos a orar y vamos a entrar en el tema de hoy Hoy estaremos hablando el tema La realidad de la vida eterna La realidad de la vida eterna La vida eterna es una realidad Aunque estamos en un cuerpo aquí físico Y nos movemos físicamente Y nuestra alma está sujeta a este cuerpo En el sentido de que todo lo que vemos Lo que comemos Lo que sentimos Lo que palpamos Te pellizcan Te duele Ay verdad Porque estamos conectados con este cuerpo Pero la eternidad es eterna La eternidad comienza cuando salimos de este cuerpo Así que vamos a orar Y vamos a entrar en este tema La realidad de la vida eterna Padre Santo Te damos gracias Señor En esta hora Yo ruego que bendigas a tu iglesia Señor A mis hermanos Padre Santo Gracias por sus vidas En las luchas En las pruebas Señor Que ellos se mantengan fieles Mirándote a ti Señor Que ellos sepan y reconozcan Que la bendición y sus fuerzas Vienen de ti Señor Te ruego Padre mío Ahora que uses mi mente Mi corazón Mis pensamientos Mis palabras Señor Y que esta palabra Que yo hable sea Conforme a tu palabra Conforme a la Biblia Conforme a la Escritura Señor Ayúdame siempre Padre A predicar tu verdad Señor Bendice a tu iglesia Tu pueblo Mis hermanos En el precioso nombre De tu hijo amado Cristo Jesús Amén 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 La realidad de la vida eterna En el evangelio de San Juan En el capítulo 17 En el versículo 3 Hay un pasaje muy hermoso Va a estar aquí en la pantalla Pero si tiene su Biblia Pero si tiene su Biblia Y usted Y usted lo quiere buscar En el evangelio de San Juan San Juan en el capítulo 17 Juan 17 En el versículo 3 Todo este pasaje hermanos hermanos Es muy hermoso Es una oración que hizo nuestro Señor Jesucristo Al Padre Cuando Jesús ora por sus discípulos Pero yo quiero nomás enfocarme en este versículo En este versículo Jesús está hablando Jesús está diciendo Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Que interesante La nueva traducción viviente dice Y a la manera de tener vida eterna Es conocerte a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tu enviaste a la tierra Algo muy interesante de este pasaje hermanos Cuando Jesús dice Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Y meditando en el pasaje No era solamente Un simple conocimiento superficial Ustedes me conocen a mi Yo los conozco a ustedes Superficialmente Todavía no he ido a sus casas Todavía no me he sentado En la mesa a comer con ustedes No hemos tenido una comunión más cercana Y lo que Jesús nos está diciendo Que esa es la vida eterna La vida eterna es la comunión Con nuestro Dios Es comunión con Dios No se trata de creer en Dios O de tener solamente El simple conocimiento De que Dios existe Y no relacionarte con Dios Tenemos que relacionarnos con Dios A través de la oración A través de la meditación A través de la lectura de la palabra Porque a través Cuando tu lees la palabra de Dios Conoces la voluntad de Dios Yo he conocido a Dios Cuando yo en el antiguo testamento Que es lo que a Dios le agrada Y que es lo que Dios abomina Que es lo que Dios rechaza Que es lo que Dios Y yo voy teniendo un concepto de Dios Y he aprendido a relacionarme Y me acerco a Dios A la manera de él Yo no voy a venir a Dios Con mis pecados Yo no voy a venir a Dios Borracho Yo no voy a venir a Dios Exigiéndole Yo he aprendido A acercarme a Dios Como Dios quiere Cuando David le oraba al Señor Él gemía Él lloraba Él se postraba Suplicaba Pero hoy en día ya no Hoy en día se para uno Y le da órdenes a Dios Como que ahora Dios es el siervo Y nosotros somos los señores Dios es el Señor Jesús es el Señor Tenemos que aprender a relacionarnos Con Dios hermanos La vida eterna hermanos La vida eterna El alma es eterna El alma es eterna El alma es eterna Cuando tú dejes este cuerpo Esta envoltura Esa alma se desprenderá Y comenzarás a vivir la eternidad La vida eterna amado hermano Es la comunión con Dios Por toda la eternidad Pero déjeme decirle Que nuestro Dios También es un Dios de orden ¿Por qué un Dios de orden? Porque Dios estableció Todo con un orden Déjeme Déjeme decirle Amado hermano Que aún la creación Tuvo un orden Dios no hizo las cosas Nomás por hacerlas Dios tenía un plan Yo siempre me he opuesto A las enseñanzas De que la iglesia Ha sido un paréntesis En el antiguo testamento Y cuando analizamos Teológicamente La iglesia Ya estaba Desde el antiguo testamento No es algo que surgió Jesús no fue una carta Que Dios se sacó de la mano Porque miró que el hombre pecó Y Dios se admiró Y se metió Los dedos a la boca De la admiración Y dijo ¿Y qué hacemos? Y surge Jesús No es cierto, no es cierto, no es cierto El apóstol Pedro dijo Que Jesucristo Ya estaba destinado Desde antes de la fundación del mundo Eso significa que ya estaba en plan Ya había un plan La iglesia ya estaba establecida Desde antes de la fundación del mundo No es un paréntesis Que surge en el antiguo testamento La iglesia era plan de Dios Jesús era plan de Dios Ya estaba destinado Que nosotros no hayamos estado En aquel entonces Porque todavía Pero ya estábamos en la mente de Dios Dice que Dios nos conocía también Pablo menciona Los predestinados Desde antes de la fundación del mundo Te quedas wow Hermano A nosotros se nos olvidan las cosas A Dios no Dice la Biblia que Dios conoce Por nombre a todas las estrellas Imagínate cuántos millones de estrellas No hay Que Dios tendría la oportunidad De tener mil hijos ¿Te aprenderían los nombres de los niños? Es un decir no A mí se contrabajos No estoy aprendiendo a los de ustedes Menos voy a aprender a los de mis hijos Interesante Dios es un Dios de orden En Hebreos Hebreos capítulo 9 versículo 27 Dios también puso un orden En cuanto a nuestra vida Nuestra estancia En este mundo Nosotros somos extranjeros Y atenedizos Y solamente estamos de paso Por este mundo Vea lo que dice Hebreos capítulo 9 versículo 27 Y de la manera Que está establecido Vea Vamos a meditar De la manera que está establecido ¿Establecido por quién? Por Dios Es Dios quien lo estableció A la manera que está establecido Es decir Que está instituido Que está asentado Que está ordenado Que está decretado por Dios Para los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto el juicio Este pasaje Me gusta mucho Porque destruye toda la doctrina De la reencarnación Tengo familia Tengo familia que creen La reencarnación Que tú mueres Y son enseñanzas Que han entrado Incluso en la iglesia Hay personas que No cuando yo muero Voy a reencarnar en una vaca En la India En la India Adoran a las vacas ¿Verdad? No se las comen Piensan que Es un tío que se van a comer Un familiar Tienen mal concepto Creen en la reencarnación Pero este pasaje Destruye esta enseñanza Porque no es de que tú mueres Y vuelves en otro ser Vuelves en otra persona Vuelves en un animal Vuelves como que vas pasando De cuerpo en cuerpo Eso no enseña la Biblia La Biblia dice Que después de la muerte Viene un juicio Hay un juicio Que va a determinar Nuestra estadía eterna Un juicio Que determinará Tu eternidad Es lo que tenemos que entender Iglesia tiene que aprender Que estamos en un cuerpo Somos seres tripartitos Tenemos un cuerpo Un espíritu Y un alma Y lo he analizado Son tres palabras diferentes En el hebreo Y en el griego Son tres palabras diferentes Espiritu en el hebreo Para alma es nepeche Y tienen conceptos diferentes En el alma Están las emociones Igual en el griego Por eso Hay personas que dicen Que somos tripartitos Yo no estoy muy de acuerdo Con esa postura Somos tripartitos Tenemos un cuerpo Un alma Y un espíritu Amén Y el espíritu Es el que se relaciona con Dios Y el alma Es tu ser Tus emociones Tu voluntad Tu intelecto Después lo vamos a ir viendo Vamos a ir avanzando En este estudio Está establecido por Dios Todos los seres humanos Amados hermanos Enfrentaremos un juicio Al morir Que determinará Nuestra eternidad Determinará Nuestra estadía eterna Ahora déjame decirte Que no todas las personas No todos irán a la presencia de Dios Al paraíso eterno Nosotros ya sabemos Por evidencia de nuestro Señor Jesucristo Cuando el murió en la cruz Se acuerdan que lo crucificaron Con dos ladrones Uno le injuriaba Le decía Si tú eres el hijo de Dios Bájate Sálvanos Sálvate y sálvanos Y el otro Estaba consciente De que estaban Con justa razón Ey tú y yo Hemos hecho Cosas malas Estamos pagando Lo que realmente hicimos Pero este Reconoció Y se arrepintió Y le dice Señor Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Ahí es donde Hubo un reconocimiento Le da el lugar a Jesús Como Señor Y lo reconoce también Como Rey Porque le dice Cuando vengas en tu reino Para tener un reino Es que es un reino Él le da el reconocimiento Y Jesús le dijo De cierto De cierto Te digo Hoy estarás conmigo En el paraíso Jesús sabía Que iban a morir Su cuerpo iba a quedar ahí Pero en ese momento Al morir Él iba a estar En el paraíso Jesús habló De un paraíso La realidad De un paraíso Es real Es verdadera No es ficción Amado hermano Jesús no estaba bromeando Jesús no estaba jugando Jesús estaba en la cruz Muriendo en agonía Porque como ser humano Él se estaba desangrando Como ser humano Su cuerpo adolorido De los latigazos De los clavos De la corona En la cabeza Todo el dolor Que nuestro Señor Jesucristo Estaba experimentando En esa cruz Estaba en agonía Como para que Jesús Te dijera una mentira Jesús le estaba hablando La realidad La verdad Hay un paraíso Hoy estarás conmigo En el paraíso Y aquí nos damos cuenta Que también La gracia Entra Porque este hombre Se arrepintió Y tuvo la oportunidad De ir a este lugar Hay Hay religiones Que te enseñan Que tú tienes que hacer mandas Ah no No vas a ir al paraíso Tienes que hacer primero esto No 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 eres salvo Tienes que bautizarte No 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 Tienes que hacer no se que tal las cosas Este hombre Yo creo que ni chance Tuvo de bautizarse Sabiendo que era un criminal No venía De una educación religiosa Que se bautizó Y no Era un criminal Porque el castigo Que estaban enfrentando Era la pena de muerte Era un castigo impuesto Por los romanos La crucifixión Es como hablar hoy en día De la inyección letal O de la silla eléctrica Ya estaban destinados La muerte Iban a morir Jesús murió en esa cruz Y Jesús habló de un paraíso El paraíso eterno No todos van a ese paraíso Vea lo que dice Apocalipsis 21.8 Vea que se menciona Un lugar Donde no Todos los creyentes En Cristo van a ir Apocalipsis 21.8 Dice pero los cobardes E incrédulos Ojo Incrédulos Que no creen Los abominables Y los homicidas Los formicarios Y hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es la muerte segunda Usted me podrá preguntar Pastor ¿Y cuál es la muerte segunda? Bueno la muerte primera Es la muerte física La separación Del alma Del espíritu De este cuerpo Y la segunda muerte Es la separación Eterna de tu alma De la presencia de Dios En lugar de estar En la comunión con Dios Como Jesús dijo Y esta es la vida eterna La comunión con Dios Vas a estar en tormento eterno Lejos de la presencia de Dios En un tormento eterno Donde el gusano no muere En un tormento eterno Donde el fuego no es apagado En un tormento eterno Donde tendrás saciedad Tendrás sed Quedrás agua Y no habrá agua Por eso es un tormento Hay evidencia bíblica Hay gente que debate Por ejemplo Déjeme mencionar Los testigos ¿Verdad? No creen en el infierno Pero yo quiero tratarlo Mencionarlo aquí No es por señalar Si no Porque alguien Un sábado le va a tocar La puerta de su casa Y van a ser ellos Y muchas veces Los cristianos No estamos preparados Para entender Ellos no creen en el infierno No creen en Jesucristo como Dios No creen en el Espíritu Santo Dicen que es una fuerza activa Ellos niegan el infierno No pero es que como Dios Va a mandar a sus hijos No, no, no Un momento No son sus hijos Los que están mandando Ahí tenemos la lista ¿Quiénes son? Abominables Mentirosos La existencia del Hades Vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Claro que no se tenía un concepto muy definido En el Antiguo Testamento Era donde se mencionaba La palabra hebrea Sheor Donde se conocía Que era el lugar donde iban los muertos Pero cuando Cristo viene Nos amplía la revelación Y sabemos que está el seno de Abraham Donde vamos justos Que ya no está ahí Porque ya se nos llevó en la resurrección Las primicias al Señor Solamente queda el Hades Y ese Hades Hasta el final Después de los mil años Va a ser la escatología Después de estaré compartiendo Después de los mil años El Hades entregará Sus muertos El mar y la muerte entregarán Para el juicio final Donde el que no fue encontrado En el libro de la vida Será lanzado al lago de fuego Pero nos damos cuenta Que no todos van a ir a ese paraíso eterno Hay consecuencias Hay dos caminos Amado hermano Si usted va al Evangelio de Juan En el capítulo 5 En el versículo 29 Juan 5, 29 Dice Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo está hablando aquí Dice Y los que hicieron lo bueno Saldrán a resurrección de vida Más los que hicieron lo malo A resurrección de condenación Vea que va a haber dos resurrecciones Este es un estudio un poco profundo Ahorita no lo quiero tocar Pero simplemente te lo voy a decir rápidamente Cuando Cristo venga en el arrebatamiento Solamente se van los creyentes Los que están en el Hades ahí se van a quedar Ellos no van a resucitar De acuerdo al Salmo 1 Dice que los pecadores Los impíos no se levantarán De la congregación de los justos O sea que primero se van los justos Los impíos recibirán la resurrección Hasta después de los mil años Pero para irse al lago de fuego Entonces son dos resurrecciones diferentes Y claro con diferente camino Ellos no van a ir a la presencia de Dios Aquí cuando dice Que irán a resurrección de condenación La nueva traducción viviente dice Resucitarán para sufrir el juicio Aquí la palabra condenación Viene del griego crisis Crisis que significa juicio Justicia Implicación de la ley divina Sentencia condenatoria Condenatoria o condenación Por eso Rita Valera lo define como condenación Déjame decirte que cuando tú vas a la corte Y hay un juicio verdad Y el juez va a hacer una sentencia Una sentencia que te vas O vas a ser culpable Hay una sentencia Cuando uno va a juicio Es porque va a recibir una sentencia O tal vez no hay las suficientes pruebas Y de pronto ese juicio se pospone Hasta que esté la evidencia Para que el juez diga declararte culpable Un juez tiene que declararte culpable Las personas no pueden decir es culpable No, aún de la misma parte se dice El presunto sospechoso No se dice ya el culpable Hasta que el juez lo dictamina Da la sentencia Ya sabemos que es culpable Pero nosotros no Todavía no podemos Hasta que el juez no lo haga Vamos a entrar en Lucas Evangelio de Lucas Vaya al capítulo 16 Aquí es donde quiero que meditemos un poquito El evangelio de Lucas Capítulo 16 Este es un pasaje muy hermoso Y tengo algunos puntos Que les quiero mencionar En este pasaje Esta es una enseñanza La enseñanza de Enrico y Lázaro Es una enseñanza Que tenemos que contemplar algunas verdades No se cuantos lo han leído Se lo voy a leer primero Luego se lo voy a explicar Y vamos a ir entendiendo La enseñanza de este pasaje Y quiero mencionarles Cinco verdades a través de esta enseñanza Dice Lucas 16 Versículo 19 Que había un hombre rico Vea que se vestía de lino fino Y hacía cada día banquete con esplendidez Vea era tan rico Que hacía comida todos los días Había también un mendigo Vea que hay una comparación Se habla de un hombre rico El cual no sabemos su nombre Pero aquí se menciona Un mendigo llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta De aquel lleno de llagas Vea que estaba enfermo Dice el versículo 21 Que ansiaba saciarse de las migajas Que caían de la mesa del rico Y aun los perros Venían y le lamían las llagas Vea que estaba tirado enfermo Me imagino las llagas con pus Venían los perros a lamerle ahí Versículo 22 Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles Al seto de Abraham Y murió también el rico Y fue sepultado Vea que los ángeles Tienen un ministerio muy hermoso Porque al morirse Este hombre mendigo Tienen los ángeles Mueren Y se llevan su alma Vea que interesante Los ángeles no son ficción Los ángeles no son mitológicos No son como los dioses Que se han inventado Los dioses griegos Polifemus Zeus Dioses mitológicos Los ángeles no Hay una gran evidencia De ángeles También en sus En sus rangos Porque hay rangos Hay ángeles Arcángeles Serafines Quecubines Quecubines era protector El arca del pacto Tenían quecubines Protectores con las alas Extendidas El arca del pacto Era un cofre De madera de acacia Recubierto con oro Eso representaba La presencia de Dios En el pueblo Y es muy interesante Que los ángeles Vienen Y dicen que fue llevado Los ángeles lo toman Y lo llevan Al seno de Abraham Y murió también el rico Y fue sepultado Vea Pero en el versículo 23 Dice que Y en el Hades Alzó sus ojos El hombre rico Alzó sus ojos Pero vean Lo que dice Jesús Jesús lo está narrando Hay Biblias que tienen Las letras en rojo Que significa Que es Jesús Cuando está hablando Dice que alzando sus ojos Dice que estaba En tormentos Y vio de lejos A Abraham y a Lázaro Y en el versículo 24 Dice que entonces Él dando voces Dijo Padre Abraham Dejen misericordia de mí Y envía a Lázaro Para que moje la punta De su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy Atormentado En esta llama Me quiero detener Tantito aquí Porque es importante Entender Las palabras De este hombre Que está siendo Atormentado Vean que Él no dijo Que está en un lugar De comodidad No está en un lugar De descanso No está en un lugar Maravilloso Él está diciendo Que está siendo Atormentado Y tiene una grande sed Vean que le dice Que manda a Lázaro Mande a Lázaro Que moje su dedo en agua Tan solo una gota Que caiga en mi lengua Para refrescarle Una tremenda sed Y un dolor de fuego Y luego les voy a dar Otro pasaje donde En Marcos 9 En 43 Hasta en adelante Después lo voy a dar Donde vemos Que el fuego No se apaga Donde el gusano No muere Donde hay un lugar Específicamente De tormento Para aquellos Que hicieron lo malo Y rechazaron a Dios No es nada más Hacer lo malo Si tú haces lo malo Y te arrepientes Hay vida eterna Como un ladrón crucificado Se arrepintió Y él se fue al paraíso Con Jesús Porque le creyó Fue por fe Es por fe Que el justo es salvo El justo por la fe Vivirá Dice la palabra Por la fe Tenemos entrada Vea que Otra de las cosas Que llama mi atención Que cuando uno Hermanos En el alma Están las emociones Están el intelecto Están los recuerdos Está Él estaba consciente Estaba plenamente Cabal De lo que Él había hecho Él Vea que Sus sentidos Se abrieron Como reconoció Abram El rico Estaba en ese lugar De tormento Y vio de lejos Abram Y vio a Lázaro Y lo reconoció Y le grita Manda Lázaro Vea que Uno está consciente Hermano Cuando uno muere Hay conciencia No es como dicen En el adventismo Que moriste Y tu alma está dormida Ahí en el sepulcro No es cierto Hay conciencia Hay conciencia Después de la muerte Vas a estar consciente Y te vas a recordar De tu familia Te vas a recordar De tus hermanos De tu papá De tu mamá Te vas a recordar Hay conciencia Después de la muerte Vea lo que le dice En el versículo 25 Pero Abram le dijo Hijo Acuérdate Que recibiste Tus bienes En tu vida Y Lázaro También males Pero ahora Este es consolado Aquí Y tu atormentado Vea que El padre Abram le dice A rico Acuérdate ¿Qué significa esa palabra? Que el rico Tenía la capacidad De acordarse Hmm Padre Abram le dice Acuérdate Que tu Tuviste tus bienes Tu fuiste un hombre rico Tu lo disfrutaste Tu tenías Hacías banquete Con esplendidez Acuérdate Y el problema Que este hombre Fue al infierno No fue por ser rico Yo les dije Que no es pecado Tener dinero El pecado Es la avaricia La mezquindad Porque el siendo rico Pudiendo ayudar A Lázaro No lo hizo Pudiendo darle Sostenerlo De tanta riqueza Que él tenía Mirándolo Ahí echado enfermo No tuvo compasión No tuvo insedicordia Para extenderle Lázaro 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 Quería comer Las migajas Y saciarse Lázaro Tuvo una muerte Horrible Él murió de hambre Y de su enfermedad ¿Has padecido hambre? ¿Has tenido hambre? Yo cuando he pasado Hombro hermanos Híjota Me pongo hasta Violento Y donde está Acupido Y Da una hambre hermanos Este Lázaro Murió de hambre ¿Qué fea muerte hermanos? Que tu mismo estómago Te está Te está devorando Te está comiendo Él murió de hambre Pero El padre Abraham le dice Acuérdate Tú tienes la capacidad Recuerda que tú Lo disfrutaste Y él no Por eso le dice Tú recibiste tus bienes En tu vida Cuando estabas en el cuerpo Cuando vivías en el mundo Y Lázaro también Sus males Pero ahora Lázaro es consolado aquí Y tú atormentado Y vea que tuvo la capacidad De acordarse Porque el rico En ningún momento Exclamó Ay padre Abraham Yo no me acuerdo ¿De qué me estás hablando? O Lázaro Que Lázaro Le hubiera dicho a Abraham Ay ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy siendo consolado? No Lázaro Llegó Con dolor Hermanos Si Uno se acuerda Cuando uno puede Y el alma sale Y llega a ese lugar Uno tiene recuerdos Te acuerdas Estas personas Que mueren violentamente Sale su alma Sale en dolor Por eso la Biblia de Apocalipsis Dice que Dios Enjugará toda lágrima ¿Por qué Dios Va a enjugar toda lágrima? No estamos hablando De los vivos De los muertos Ahí está el quinto sello Las almas Que están bajo el altar Clamando Oh Señor salgo justo Hasta cuando venga Nuestras almas En los moradores En la piedra De los que nos mataron El Señor les dijo Descansen un poco Y se les dieron Vestiduras blancas Hasta que se complete ¿Cómo no quiere morir? Igual que ustedes Del tiempo de la tribulación Hay conciencia Después de la muerte Y la gente no lo sabe Ay se murió Está en la tumba Re sin pis Descansen vas Oh si seguro Descansen vas ¿Creyó en Cristo? No ¿Crees que está descansando en paz? Está en el infierno Y la gente no lo sabe A veces me caigo Por no ofender Me caigo cuando Ay el tío El tío Figueroa Ya se murió Pues si fue un ladrón Un borracho mentiroso Dejó a su esposa Sus hijos Pecador Nunca aceptó a Cristo Descanse en paz Ajá Ahí se está ardiendo En llamas en el infierno ¿Cuál descansa en paz? ¿Cuál descansa en paz? Tenemos que aceptar a Cristo Esa es la condición Esa es la condición Tanto temprano Todos vamos a enfrentar la muerte Ninguno se va a salvar No hay excusa Ay que yo no lo voy a No 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 Todos vamos a morir Vas a dejar este cuerpo Va a quedar aquí Tu alma va a salir Y ahí Ahí Va a ser el lloro Lamento y crujir de dientes Si no recibiste a Jesús En tu corazón Vas a sufrir Vas a sufrir Luego dice Lázaro también sus males Pero ahora les consolado Aquí tu atormentado Versículo 26 Además de todo esto Hay una gran cima Puesta entre nosotros Y ustedes De manera que Los que quisieran Pasar de aquí A ustedes No pueden ni de allá Pasar acá Vean lo que le dice En el versículo 27 El rico al padre Abraham Entonces le digo Te ruego pues padre Que le envíes a la casa De mi padre Porque tengo 5 hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan ellos También a este lugar De tormento 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 Bien que se acordó el rico Se acordó Que tenían 5 hermanos En la casa de su padre Viviendo ahí Y que llevaban La misma vida Podrida que llevaba él Ya lo sabía Que les testifique Que les predique Para que no vengan acá Y que sabía La vida que estaban llevando Porque también ellos Iban para el infierno Para el hadas Donde estaba el rico El rico sabía Por eso le ruego Ok Ya no puede pasar acá No va a dar agua Ok Pero mis hermanos Van a venir a este lugar Padre Abraham Mándalas a mis hermanos Mándalos que les hable Que no vengan también Porque ellos están igual que yo Hermanos Es tremendo Es tremendo Tenemos que tomar conciencia Que una vez vivimos Y una vez muertos Ya no hay oportunidad De salvación Cuando tú mueres Ya no hay más salvación Y ahorita lo vamos a ir mirando Quiero decirte rápidamente 5 verdades fundamentales Que encontramos en este pasaje Número 1 Esta enseñanza No es una parábola Hay quienes dicen Que es una parábola Y aunque esté en medio De parábolas Cuando usted estudia La palabra parábola Generalmente son cuentos Ficticios Mitológicos Teniendas Pero Jesucristo Está hablando Una realidad Y mencionando Al Padre Abraham El Padre Abraham No es un personaje Mitológico Fue el primer patriarca En el Antiguo Testamento Después Jacob Perdón Isaac Jacob Las doce tribus Y son personajes Que existieron El Padre Abraham Es un personaje Que existió No es un personaje Mitológico Esta no es No es una Una historia Mitológica Sino una enseñanza Real y verdadera Nuestro Señor Jesucristo Nos está declarando Estas verdades Absolutas Que estaban Escondidas Desde los tiempos Antiguos Desde la fundación Del mundo Oh Pastor Pero como sabemos Eso Rápidamente Si me puede poner El pasaje De Mateo 13 Versículo 34 Y 35 En Mateo Capítulo 13 Versículo 34 Y 35 Dice que Todo eso Habló Jesús Por parábolas A la gente Y sin parábolas No les hablaba Para que se cumpliera Lo dicho Por el profeta Cuando dijo Abriré En parábolas Mi boca Vea Declararé Cosas Escondidas Esas cosas Escondidas Son los misterios Ocultos ¿Desde cuándo? Desde la fundación Del mundo Interesante Una parábola Está enseñando Una verdad Una parábola Es una comparativa Es una analogía Pero una parábola Está enseñando Verdades Jesús No está Gastando Trece versículos De ese pasaje En decir mentiras Hay gente Es que esa es una historia Una historia Ok Es una historia Verdadera No es una historia Mentirosa No es una historia De mentira Es una historia Que está basada En una verdad Y que son misterios Que antes no se sabían Por eso dice Declararé cosas Escondidas No todos las sabían Eran cosas ocultas Cosas escondidas Misterios Desde la fundación Del mundo Esa sería La primera verdad La segunda verdad Que podemos encontrar En este pasaje Es que nuestra manera De vivir Aquí en la tierra Tendrá consecuencias Buenas o malas Hermanos Siempre que nosotros Tomamos una decisión Quiero que usted sepa eso Toda decisión Que usted tome Tendrá consecuencias Buenas o malas Pero las hay Usted estudia Usted se levanta temprano Hace tareas Toma el autobús Se va a la universidad Está estudiando Llega con su café Cansado Llega a su casa Hacer tareas Desvelarse Por cuatro años A sacar la universidad Esa fue la decisión Que usted tomó Usted paga el precio Porque se estudia Hay que quitarlo En las pestañas Hacer tareas Desvelos Cumplir con el requisito De los maestros Que usted tiene que llevar Usted tomó esa decisión Pero al final de cuentas Usted lo va a disfrutar Una decisión sabia Que le va a dar un trabajo Va a vivir Tendrá un sustento Pero hay otra persona Que toma la decisión equivocada Yo no quiero estudiar Yo no quiero pagar el precio Y al rato se ve la necesidad De que no le paga Está trabajando en un Taco Bell Está trabajando en un McDonald's No le da las horas suficientes Le paga en un salario mínimo Se me hace más fácil Abrir un carro Y sacar estereos Y venderlos Se me hace más fácil Quitarle Están los carros De abajo El catalizador Porque ahorita está de moda Quitarle los catalizadores Están los carros ¿Verdad? Entonces ese me deja Buen dinero Pero sabes que Cuando te agarres la policía Te la vas a pasar Años en la cárcel ¿Por qué? Porque tomaste Una decisión equivocada Ambas decisiones Tienen consecuencias La primera Estudiaste Pagaste un precio Tiene una remuneración Igual la segunda Pero la segunda Vas a sufrir Las consecuencias De esa mala decisión Las decisiones Tienen consecuencias Hermanos Toda decisión Que se tome Buena o mala Tiene consecuencias ¿Amén? ¿Me están entendiendo hermano? Nuestra manera de vivir Aquí en la tierra Tendrá consecuencias Por toda la eternidad Después de muertos Amado hermano Cuando el alma Sale del cuerpo Ya no tendrás opción De elegir A dónde vas a ir Después de que tú mueras Ya no tendrás opción Y no seas terco Yo me he topado Personas tercas Necias Ah no Cuando yo me muera Pues ni me voy a ir al infierno Ni me voy a ir con Dios Ah sí Y dime para dónde Te vas a ir O sea ya Tú te mandas solo Ya tú solo Son personas Que no quieren reconocer Que no aceptan De que la Biblia Solamente nos menciona Los caminos Hay un cielo Y un infierno Y a uno de esos Vas a ir ¿Cuál es tu decisión hoy? Hay gente ter Ah no es que yo No me voy con Dios Pero tampoco Me voy a ir al infierno Ah sí Y qué otro lugar hay Que no vas a ir Ni al cielo Ni al infierno Qué camino Te vas a inventar Pero es la misma Terquedad De la gente Que los ciega La misma terquedad Es el terca hermanos Nuestra manera de vivir Tiene consecuencias Ya no tendrás opción De elegir Tu destino eterno Después de muerto Ya no podrás Decidir a dónde ir El hombre rico Hermanos No se fue al infierno Por ser rico Sino por cruel Avaro y mezquino Falto de compasión Y misericordia Contra su prójimo Hermanos En primero Los Corintios 6.10 Dicen que los avaros No heredarán El reino de Dios Los avaros Mezquinos Teniendo la oportunidad De ser de bendición No lo fue Aprendamos esta enseñanza Verdad número 3 Verdad número 3 La muerte es segura La muerte es segura Y un día Y un día Todos enfrentaremos La muerte Claro A excepción De aquellos Que se irán En el tiempo Del arregatamiento Verdad que el Señor Los transforme En el Antiguo Testamento Encontramos Dos personas Que no miraron Muerte En elías Que fueron Llevados Por el Señor Pero el curso Natural De la palabra De Dios Es que una vez Vivamos Verdad Una vez muramos Hebreos B. 27 Y después El juicio El juicio Que va a determinar Tu eternidad Porque tú no decides Es Dios Tienes a Cristo Ya sabes A donde vas No tienes a Cristo Prepárate Para sufrir Verdad número 4 Verdad número 4 Hay dos caminos Dice la palabra Hay dos caminos Uno ancho Y otro angosto Esto lo encontramos En Mateo Capítulo 7 Versículo 14 Si lo quiere anotar Mateo Capítulo 7 Versículo 14 Creo que va a estar En pantalla Si ahí está En pantalla Y desde el 13 Desde el 13 El 13 dice Entrar por la puerta Estrecha Porque ancha Es la puerta Y espacioso El camino Que lleva La perdición Dice Y muchos Son los que Entran por ella Vea Muchos se van Por ese camino Ancho y espacioso El versículo 14 El versículo 14 Dice Porque estrecha Es la puerta Y angosto El camino Que lleva A la vida Y pocos Son las que La hallan Pocos 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 Los que obedecieron Los que se sacrificaron Los que crearon en Jesús Los que pagaron un precio Porque es fácil Irse a lo malo Lo malo Dice Es un camino Ancho Un camino Espacioso Va mucho Se van muchos Ahí lo dice la Biblia Muchos se van Y muchos Pues se van Con todos ellos Bueno A donde va Vicente A donde va la gente Ay no yo también voy para allá Ay no Ahí se van siguiendo De verdad Tenemos que tener Convicción Hermanos De que el camino Angosto Nos va a costar Si Si Porque seguir a Cristo Yo lo he dicho No es fácil Pero tampoco Es imposible El mismo Jesús Nos da el Espíritu Santo El Padre Nos da el Espíritu Santo La oración de Jesús El ruego de Jesús al Padre Para que nos mandara El Espíritu Santo Que nos fortalece Nos ayuda En nuestras debilidades Esa es la palabra El Espíritu Santo Con el cual nos ha sellado Nos dice Nos declara Que somos hijos de Dios Nos guía Nos enseña Nos convence Del pecado Cuando cometes pecado Y el Espíritu Y usted habla Y no Le contestaste mal Y hiciste mal Y si eres humilde Y sencillo Reconoces Hermano Disculpame Le hace mal Disculpa Pero si no Tienes educación Y no quieres oír La voz del Espíritu Santo Me vale Porque yo voy a pedir disculpas Que me las pida Él ¿Verdad? ¿Y yo por qué? Si yo valgo más ¿Qué? Hay gente así ¿O será que nada más Yo no los encuentro Que nada más Me encuentro Hijo A veces Hermano Cuando uno predica Se toca con estas personas Y hay que tener paciencia Con ellos No hermanos Este pelo Se me estaba cayendo Tanto que me lo jalaba Va a ser un trasplante De pelo Ok Esta cuarta verdad Hay dos caminos Hermanos Hay dos destinos Diferentes Hay dos lugares Para morar En la eternidad Ya lo miramos En Juan 5.29 En Juan 5.29 Dice que Unos van a resucitar Para vida eterna Y otros van a A resucitar Para condenación Para juicio Para sufrimiento Del juicio Como lo dice La nueva traducción Viviente Hay un cielo Un paraíso eterno Pero también Hay un infierno De dolor Un lago de fuego Vamos a ver Lo que dice Marcos El evangelio de Marcos Capítulo 9 Versículo 43 Vean lo que dice Marcos Yo tengo que decirle Esto hermano Para que usted lo sepa Yo no quiero Que no es que El pastor nunca Tristemente hermanos Yo he oído Es que el pastor Nunca nos habló Del infierno Siempre hablaba De dinero Y de prosperidad Y de bendición Y de que pide Tu milagro El pastor No nos habló De pecado El pastor No nos habló Del juicio El pastor No nos habló Del precio Y de seguir a Jesús Mucha gente No está preparada Sigue a Cristo Por las bendiciones Pero cuando Ya no me bendice Pues no le doy las patas Dios no me ama Y Dios Si te ama Cuando Dios Trae prueba A tu vida Es porque Dios Te ama Cuando Dios Te quebrante Es porque te ama Porque el tal De quebrantar Es para que tú Te muevas a Dios La palabra es clara Dice que un corazón Contrito y humillado El Señor No va a despreciar Pero para que esté Contrito y humillado Hay que quebrantarlo Porque está bien Endurecido Y la palabra Nos exhorta Que cuando oigáis Su palabra No endurezcáis Vuestro corazón Porque lo endurecemos Ay cuento Este hermano Es un viejo entero Y no le creen ¿Verdad? Hermanos Tampoco le creían A los profetas Los profetas Cuando iban Al pueblo De parte de Dios No creían Que llevaban Palabras Bonitas Endulzándoles En su hijo Jesús lo dice En los evangelios Jerusalén Jerusalén Que matas Y apedreas A los profetas A los que te son enviados ¿Por qué? Porque no quieren Reconocer la verdad No quieren No reconocía Al pueblo Jesús dijo Yo quise ser Como la gallina Que protege A sus polluelos Bajo sus alas Mas tú No quisiste Tú no quisiste Porque Dios No te obliga De dar libro al pedrío En ese libro al pedrío Tú decides Creer o no Tú decides Aceptarle o no Dios no te pone pistola Jesús no le puso Lanzas a sus discípulos Dios no te va a obligar Él va a dar a tu corazón Y está en ti Creer o no Está en ti Obedecerle o no Es importante Hermanos Es importante Atender la voz de Dios Hermano Si usted quiere ignorar A mí Ignoreme Ignore a este siervo Pero no ignore La palabra Yo lo he dicho Mi palabra Cae en tierra La palabra de Dios No La palabra de Dios Tiene propósitos Cumple Lleva propósitos Dice que no vuelve El vacía Lleva fruto La palabra de Dios En la espalda de Dios Mi palabra de hombre Cae en tierra Y ahí queda Pero la de Dios No La de Dios Lleva fruto Y tiene propósito El infierno Es el lugar de dolor Quedamos en Marcos 9 Del 43 Vea Marcos 9 43 Dice Si lo tiene batalla Ahí está Dice Si tu mano Te fue la ocasión De caer Cortala Mejor desentrar En la vida Manco Que teniendo Dos manos Ir al infierno Vea Al fuego Que no puede ser Apagado Oh Hay un fuego Que no se ha apagado Hermanos Que es eterno Hay un fuego Eterno Lo que está diciendo Jesús Versículo 44 Jesús sigue diciendo Donde el gusano De ellos No muere Y el fuego Nunca se apaga Otra vez Ese fuego Nunca se apaga El gusano No va a morir Va a estar en dolor Va a estar en condenación En sufrimiento Por eso es sufrimiento Eterno Haga caso A esta palabra Versículo 45 Y si tu pie Fue ocasión De caer Corta Lo mejor Desentrada La vida Como que teniendo Los dos pies Y ser echado Al infierno Otra vez Lo vuelve a decir Al fuego Que no puede ser Apagado Donde el gusano De ellos No muere Y el fuego Nunca se apaga Y luego vuelve a decir Si tu ojo Y vuelve a decir Lo mismo Ahora yo quiero Explicar algo Verdad De pronto Usted va a decir Hermano Y yo también Ya lo había pensado La mano Se manda sola No verdad El pie No se manda solo El ojo No se manda solo Hay que mocharnos La cabeza Si mi mano No me hace ocasión De caer Porque mi mano Robó Ahí si La mano Robó solita No El deseo De mi corazón Yo quise robar Pero lo que Está enseñando Jesús En este pasaje Es la importancia De apartarte Del pecado Obviamente No es la mano Es decir La mano No se manda sola Recibe la orden Del cerebro Y tu ya lo pensaste Es tu corazón Robar El pie No se manda solo En si no es el miembro O sea tu corazón La Biblia dice que Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Cuida tu corazón Porque de él Mana la vida Pero también acuérdate Que el corazón Es engañoso Dice la Biblia ¿Quién lo conocerá? No podemos confiar En nosotros Definitivamente No podemos confiar En nosotros Jesús nos está enseñando La importancia De apartarte Del pecado Por las consecuencias Que hay Eso si es una verdad Hay un infierno Hay un fuego eterno Que nunca se le ha apagado Y hay un gusano Que no fue Es importante Que lo sepa Es importante Que usted lo comparta Yo no se Cuantas familias Hay aquí Que tienen familias Que no son cristianos Y digo cristianos Porque es en Cristo Nuestra salvación La Biblia es cristocéntrica Cristo estaba destinado Cristo es el medio De salvación Si tú no tienes a Cristo No vas a la vida eterna Ay pero yo tengo al Padre Dice el testigo De Jehová No, no, no Un momento Un momento Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie va al Padre No puedes ir al Padre Sino por mí Tú puedes tener al Padre Pero yo soy el camino Para llegar al Padre Pobres testigos Que Dios los ayude Les abran los ojos Se vuelvan a Cristo Porque Cristo es la puerta Si no tiene a Cristo Ay pero aquí yo tengo a Guadalupe Por favor, por favor ¿Dónde se menciona Guadalupe? Ay hermano No es corredentora ¿De dónde han sacado eso? De los concilios Del Vaticano Dogmas que han puesto La infabilidad del Papa Ahora el Papa es Dios Ahora el Papa no se equivoca La infabilidad es que no se equivoca Es infalible No falla Es un hombre como tú y como yo Se han inventado dogmas Y la iglesia Y hermanos de afuera Se han tragado eso O sea se han creído eso Es un expresión que yo tengo De la gala creyendo Te ponen el reflete Y te lo comes Te ponen chetos Y te comes Te voy a invitar a mi casa a comer Y te pongo una bandeja de chetos Con una Coca-Cola Hermano De la comida Esa es la comida Así los tienen Así los tienen Todos desnutridos espiritualmente Porque no No vienen a la palabra de Dios No conocen la voluntad de Dios No saben que el medio El único medio de salvación es Jesús Y si no tienes al hijo Estás frito Estás frito 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 En el infierno Ahí te vas a terminar de frir Te vas a terminar de coser Es interesante Amado hermano Oh quiero aclararles esto ¿Verdad? Cuando hablamos del infierno Alguien me decía Hermano Pero ¿Por qué infierno? Si en la Biblia en griego Se menciona el queena El queena Y no Bueno la palabra infierno Viene de latín Inferno Que significa Inferior O abajo De Está haciendo alusión A un lugar Que está abajo Esa es la palabra Infierno Pero Se ha definido Inferno Como el lugar Donde los condenados Sufren después de la muerte Pero encontramos también Lago de fuego En la Biblia Apocalipsis 21 8 Lago de fuego Con estas siguientes palabras Lago Del griego Ligne Que significa Lago estanque Cayó Cayó Es ardor Incendiar Consumir Quemar Y luego encontramos La palabra Seión Que fue traducida Por Azufre Lago Que consume Que quema Que está incendiado De azufre Que está en el griego Yo tengo que interlinear Me gusta irme Al concepto Y agarro varias traducciones Porque yo digo Bueno es mi salvación La que está en juego Hermanos Déjenme decirle Yo fui testigo de Jehová Y fui mormón En Acapulco Me gustaba Me gustaba Ir A la iglesia de los mormones Porque tienen canchas Bien bonitas Bien bonitas Y juegan basquetbol Y Se junta la gente A jugar Y yo estaba Una joven En aquel entonces Pero no crean Que yo era religioso Que yo iba Ahí Muy devoto a Dios Con respeto Lo voy a decir Verdad Yo nada más iba a jugar Iba porque me gustaba Una muchacha Y dije Tienes que caerla Voy a conquistar Pero esta amiga Quería que yo me bautizara Y yo como que No andaba entre eso Oh también Mi esposa fue mormona Estuve yendo con ellos Estuve yendo con ellos 4 años Si También este Pero gracias a Dios Hermano Dios nos libró Dios nos sacó de ahí Y algo que me ha llamado Mucha la atención Es investigar 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 Digo que ¿Qué tal la verdad? No hermanos La Biblia ha sido sometida A prueba arqueológicamente Lugares Monedas No puede decir Tan la historia El drama Es real Las monedas Que se mencionan En la Biblia Los lugares En el libro del Normón Se mencionan lugares Que nunca existieron Monedas que nunca existieron Ah es que yo amo El profeta Nefi Un profeta Nefi Que dijo Quien sabe que tantas cosas Y la gente cree eso Que no tiene evidencia Yo te puedo decir Me gusta ver también Los programas de History Channel Han descubierto ahí En el paso Donde se dice Que Dios Le abrió el mar A Moisés Y pasó Han encontrado Las ruedas De los carruajes Han encontrado Lanzas Los cascos Las espadas Lanzas Los iban persiguiendo Ahí hay una evidencia Arqueológica Y la gente Está ciega No, no Por favor ¿Cómo llegó eso ahí? Y no es toquito Hay varios Usted tiene que ver Ese documental Igual Meditaba también Cuando Dios Estruyó Sodoma y Gomorra Sabía que en ese lugar Arqueológicamente Han hecho excavaciones Y han encontrado Grandes yacimientos De sal y cuerpos Te quedas Wow Que dice la historia Que Dios hizo descender Del cielo Fuego y azufre Y destruyó Esos lugares Por el pecado Dios destruyó El pecado Dios trajo Juicio a esos lugares Hermanos Es interesante Es interesante Que entendamos Que la Biblia Tiene velocidad Es veraz Y quinta verdad Última verdad La quinta verdad Que es un lugar De conciencia Te las enumeró Número uno No es una enseñanza Mitológica Como una simple parábola Número dos Nuestra manera de vivir Tiene consecuencias Número tres La muerte es segura Número cuatro Hay dos caminos Un ancho y un angosto Y número cinco Es un lugar De conciencia Todos los sentidos De nuestro De nuestra alma De nuestro cuerpo De nuestra alma Estarán activos Memorias Recuerdos Así como el rico Verdad Se acordó De sus hermanos Ella estaba Ella estaba en el ADE Ella estaba en sufrimiento Y ahí se acordó De sus hermanos Ahí te vas a acordar De tu familia Ahí te vas a acordar Vas a estar consciente Es un lugar De conciencia De estarás consciente Y en pleno juicio cabal De todo lo que vas a vivir Por toda la eternidad Ahí tendrás Toda la eternidad Para arrepentirte Pensar Oh si yo hubiera aceptado Si yo hubiera creído Si yo le hubiera hecho caso Pero el si yo hubiera Será demasiado tarde El hubiera Ya no tendrá Lugar Tal vez será Tu consuelo Que hubieras Podido cambiar Tu situación Estando con Jesús Sentarte a la mesa Y disfrutarte Hermanos yo creo Que en la eternidad Vamos a comer Después nos va a dar Un estudio De eso Lo que se va a buscar Jesús después que resucitó Él comió pescado Comió un panal Miel Y todavía Jesús Le dijo a sus discípulos Que no volverían A tomar este jugo De uva Hasta que estuvieran Con el Padre Entonces yo dije Si hablan de las bodas Del Cordero Tiene que haber comida ¿No? Vamos a comer Yo creo eso Vamos a comer En la eternidad Fíjese que Jesús No comió por hambre Porque Él ya había Resucitado Pienso que el comer Que Jesús haya comido Un pescado Es parte del placer Pienso que va a haber Un placer En el cielo De disfrutar la comida Nos vamos a conocer Porque dice que va a ser Un lugar de gozo Si no fuera de gozo Entonces no habría placer El placer de gozarnos Estar juntos Como hermanos Nos va a dar gusto Ver a la familia Eh aquí estás Te convertiste siempre Hijo La tanto que yo Te hablé a ti Y tú andabas de borracho Y me mandabas por un tubo Pero gracias a Dios Te alcanzó el Señor Y aquí estás Vamos a ver Lo vamos a conocer Lo vamos a conocer Es interesante Es un lugar de conciencia Hermanos Ahí va a ser el gozo Y descanso eterno O será llanto Lamento y crujir De dientes Donde el dolor Y la desesperación Por la angustia De salir De ese lugar De tormento Y estarás Y si hubiera Y si hubiera creído Y si hubiera aceptado Y si hubiera dicho Que sí Y si hubiera Tanto que me insistió Me pidió Llorar por mí Y yo hasta lo corrí Y que se fuera Con sus cosas Y ahí tendrás Toda la eternidad Para arrepentirte Por eso Amados hermanos Es importante Atender la palabra Del Señor Por eso El rico El rico Le clamaba Al padre Abraham Que mandara Lázaro A la casa De su padre Tenía cinco hermanos Y aquí tengo Otra enseñanza Pero no lo voy a compartir Hoy verdad Lo voy a compartir Tal vez Esta próxima semana Verdad Tiene por nombre Nuestra fe Se sustenta En un conocimiento La fe Que nosotros Tenemos en Dios Se sustenta En un conocimiento Tiene que haber Un conocimiento El mismo profeta Isaías Le dice a Dios Y como creerán Si nadie Les predica Que es la predicación Es la información Es el mensaje Si no tiene Ese conocimiento Como va a creer No puedes creer Por creer La fe Se sustenta En un conocimiento Y hay mucha Evidencia bíblica Y lo estuve mirando En Hebreos Once Cuando se habla De Rahab Si tu te lees Toda esa historia Rahab Tenía conocimiento Ella ya sabía Que Dios Le iba a entregar Ese lugar Jericó A Israel Ella ya sabía Y le dijo Escondió a los espías Mira la conversación Que hay ahí Dice El pueblo Tiene miedo Y tiembla Porque sabe Ya Dios Ya les había Había derrotado Otros reyes Y ya venían Para acá Y ella hace Un pacto Con ellos Salven mi vida Y la de mi padre Y ellos Aceptan Y les dice Que pusiera Un cordón de grano Un cordón rojo Ahí en la ventana ¿Verdad? Y ella Por cuanto Creyó Eso Fue obediente El guardón Los espías Sabía Que Dios Les iba a entregar Ese lugar A Israel Ella fue salva Pero tuvo El conocimiento Si no Si no lo hubiera Tenido Ella no Recibe Los espías Si ella No hubiera Sabido Que es el lugar Vean la conversación Léanlo Con calma Ella tenía Conocimiento Y ella En ese conocimiento Obró En fe Nuestra fe Se sustenta En un conocimiento Si no te hablo De Cristo No te predico De Cristo ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a ejercer Fe en Él Si no sabes De Jesús Porque Jesús Nos manda Predicar Para que la gente Conozca Que en Jesús Hay salvación Y creyendo Activamos Esa fe Esa salvación Somos sellados Con el Espíritu Santo Ya voy a terminar Ya voy a terminar Evidencias De que el alma No duerme Evidencias De que el alma No duerme Vean lo que dice Marcos 12 26 Marcos 12 12 Versículo 26 Ahí estaban Tentando a Jesús Estos aduceos Que no creían En la resurrección ¿Verdad? Y le ponen Una cuarteta A Jesús De que mira Una mujer Se casó Con este hermano Pero se murió De acuerdo a la ley Tenía que redimirla Y el otro hermano Se casó El caso es que Los siete La tuvieron Entonces Jesús respondió Dios les dice A ellos Ustedes Erráis Las escrituras Ignorando El poder De Dios Dice Porque cuando ellos Resucitan De los muertos Ni se casarán Ni se darán En casamiento Sino que serán Como los ángeles Que están en el cielo Pero en el 26 Dice con respecto A que los muertos Resucitan No habéis leído En el libro De Moisés Como le habló Dios en la salsa Diciendo Yo soy el Dios De Abraham El Dios De Isaac Y el Dios De Jacob Dios no es Dios de muertos Sino de vivos Así que vosotros Mucho erráis Dios no es Dios de muertos Estamos vivos Los que ya murieron Físicamente Estamos vivos En Dios No hay sueño Del alma Como lo dice El atentismo Que cuando tú mueres Ahí está tu alma En el sepulcro Con el cuerpo No, no es así Después Estaremos viendo Un poquito más Más adelante Estaremos aprendiendo Estaremos diciendo Más enseñanza De esa Pero nuestro Dios Es un Dios De vivos Es un Dios Y en Lucas 20 38 Es un pasaje Paralelo a este Pero vea un detalle Que me gusta mucho En Lucas 20 38 Es el mismo pasaje Pero vea lo que dice Porque Dios No es Dios De muertos Sino de vivos Y luego ¿Cómo? Pues para Él Todos viven Es decir Todos están vivos Aunque tú ya hayas Dejado tu cuerpo Hayas muerto En este cuerpo Tu alma Está en la presencia De Dios Está viva Es una evidencia Estamos vivos Murió tu cuerpo La parte física La parte espiritual Intangible Tu alma Es la que está En la presencia De Dios Otro pasaje Evidencia De que el alma Está despierta No está dormida Lo encontramos En Mateo Capítulo 17 Este pasaje Este pasaje Es cuando Jesús Se transfigura Ante sus discípulos Pero no se llevó A todos Él No es que Dios Discrime Pero Él tenía Su grupo íntimo Pedro, Jacobo y Juan Pedro, Jacobo y Juan Si usted lee En el 17 Ahí dice Versículo 1 Seis días después Jesús tomó a Pedro A Jacobo y a Juan Ahí están los tres Dice Y a su hermano Y se los llevó aparte A un monte alto Versículo 2 Y se transfiguró Delante de ellos Se transfiguró Y resplandeció su rostro Como el sol Y sus vestidos Hicieron blancos Como la luz Pero vea Versículo 3 Aquí está Dice Y aquí les aparecieron Moisés y Elías Hablando con él Guau Moisés y Elías Que no estaban dormidos En el sepulcro Bueno Para que le digan A los atletistas Que le digan Que tu alma duerme Un momento Un momento Elías no estaba dormido Elías no es mitológico Elías uno de los profetas Moisés Un siervo de Dios En cuanto a la ley Y vio al pueblo A su salida A llevarlo Claro Él no entró A la tierra prometida ¿Verdad? Siguió Josué Pero encontramos A estos dos siervos Del Señor Dormidos Ahí dice Que estaban hablando Hablando con él Y tú puedes preguntar ¿Cuándo y de qué hablaban? Y la Biblia lo dice Ahí dice Dice de acá ¿Usted sabe De qué hablaban Moisés y Elías Con Jesús? No lo sabe Se lo voy a dar La tarea Le voy a dar el pasaje Usted lo puede buscar En Lucas 930 Versículo 31 Ahí dice De qué hablaban Por si es curioso Lucas 930 31 Ahí Va a haber La conversación De Moisés Y Elías Y Elías Con Jesús Eso se lo voy a dar Tarea Porque también quiero Que lea la Biblia En casa Hermano Yo se lo puedo Decir ahorita Pero yo quiero Que usted lee Quiero ponerle La inquietud La curiosidad A ver De qué habla Lo voy a buscar 9 Lucas 9 Ya mi hermano Jacinto lo está buscando No tiene En su casa Hermano Así que Búsquelo Búsquelo Está bien Quiero que usted participe Que usted sea curioso Que usted lea la Biblia Agarre la Biblia Lea la Si Estaban hablando con él En Lucas Capítulo 9 De 30 a 31 Ahí va a encontrar La conversación De lo que hablaban Para el otro domingo Para el otro sábado Le pregunto Le voy a preguntar Hermano Hermano De qué hablaron A ver De qué Que estaban hablando Y ya me va a decir Hablaba Lea esto Esto Ok Está bien Ahí se lo dejo de tarea El último pasaje Termino con este Hermanos Apocalipsis 6 Capítulo 6 Apocalipsis 6 Aquí encontramos Las almas Del quinto sello Hay un orden El Apocalipsis Tiene un orden Hermanos Yo soy de las personas Que desde que convertí Al Señor Me llamó mucho La atención Este libro Me gustó mucho La profecía Ya lo entendí No lo entendía Mucha gente No lo entiende Algunos pastores No predican Al Apocalipsis Porque no lo entienden Pero se lo voy a poner Facilita Facilita Para que usted Entienda Al Apocalipsis Usted tiene que leer Esecoel Zacarías Ezequiel Daniel Tiene que leerse Algunos de los profetas Porque lo que está en Daniel Se complementa Tiene que Acuérdese hermanos La Biblia Hace clic Una de las reglas De la interpretación Cuando usted va a un seminario Le enseñan que la Biblia Se interpreta a sí misma No es que le voy a meter La tradición O es que la tradición Dice que Melchor, Gaspar y Baltasar Llevan en un camillo Un elefante Y un caballo No, no, no Eso es tradición No lo metan La Biblia Eso Bum Descarte La Biblia Se interpreta a sí misma Hay que embonar los textos Y no hay que hacer un clic Pero muchas veces La gente Tuerce Porque nomás Tomando un texto Lo leen Lo entienden De una manera Lo explican Lo hacen una doctrina Pero cuando Estamos embonando La Biblia Esa idea Choca con la Biblia Choca No embonar Por eso es que Usted puede ver Muchas religiones Decía una canción Que hay más religiones Que niños felices ¿Verdad? Decía Arjona Hay más religiones Que niños felices Que hay San Juanos Metodistas Episcopales Abbotistas Y los independientes Los San Juanos Y los Nazarenos Que lo dan Muchas religiones Triste Y una es la Biblia Es que no tienen El Espíritu Santo Y se ponen a hacer Doctrinas De su corazón Hay que embonar La Escritura Hermanos Apocalipsis 6 Y termino Del 9 al 11 El 5to sello Cuando abrió El 5to sello Vean Juan dice Que vio Vi bajo el altar Las almas Que estaban dormidas Así dice No ¿A que no? Vi las almas De los que habían sido muertos Por causa De la palabra de Dios Y por el testimonio Que tenía Pero diga En el versículo 10 Estas almas No están dormidas Dice que clamaban Una gran voz Diciendo Oh esas almas Están clamando Están hablando Diciendo Hasta cuando Señor Santo Justo Perdón Santo y verdadero No buscas Y vengas Nuestra sangre Los que moran En la tierra Vea Ellos no están en la tierra Están hablando De los que moran En la tierra De los que los mataron Ellos se acuerdan Se acuerdan Y le están pidiendo Señor Hasta cuando No vengas O sea no haces venganza Porque es Dios Quien hace la venganza Señor Le dijo Mira la venganza Yo pagaré Hasta cuando Señor No nos vengas Y juzgas Nuestra sangre Hermanos La sangre De uno clama En el Génesis Cuando Caín Mató a Abel Dios le dice La sangre De tu hermano Clama a mí Desde la tierra Clama a mí Estos hombres Estas almas Están clamando A Dios ¿Por qué Por qué no juzgas Y vengas Nuestra sangre O sea De los que los mataron O sea De los que moran En la tierra Versículo 11 Y se les dieron Vestinuras blancas Y se les dijo Que descansen Todavía un poco De tiempo Hasta que se completara El número De sus consiervos Y sus hermanos Que también Debían de ser muertos Como ellos Vean que interesante Estas personas Que están muriendo En el tiempo De la tribulación Hay un número Que no se sabe Hay un número Que solo Dios Conoce Hay un número Que se debe A completar Igual La manera Que ellos Los mataron Los van a matar En el tiempo De la tribulación Y luego En Apocalipsis 20 Juan dice Y vi las almas De los decapitados Los que no recibieron La marca Los que no adoraron A la bestia ¿Por qué? Porque rechazaron ¿Pero qué? Los decapitados Los mataron Es interesante Hermanos Saber Que estas almas No están dormidas Hay conciencia Están conscientes Están pidiendo juicio Justicia Venganza No están dormidas Están conscientes ¿No vamos a contar ¿No? ¿Sí? Hasta aquí Voy a terminar Esta enseñanza Hermanos La realidad De la vida eterna Citamos pasajes Citamos Esta enseñanza Del rico y Lázaro Hay más pasajes Donde el alma No está dormida Y todavía Hay más pasajes En el antiguo testamento Fue la que Cuando concibió A Benoni Y murió Dice que Su alma Salió Su alma Dice Salió su alma Pues murió Hay evidencia Que el alma sale El alma Cuando tú mueres Tu cuerpo no queda ahí Tu alma se desprende Tu alma sale Está creo en Génesis 35 Cuando nace Benjamín Ella le puso Pero Benoni Y el papá Le cambia Y le dice Lo llama Benjamín Cuando nació Benjamín Y dice Pues al salirse En el alma Murió Al salirse Es decir Que el alma sale El alma sale Del cuerpo Tu alma va a salir Cuando tú mueras Y vas a ir a otro lugar La decisión La tomas aquí Te vas con Cristo O te vas al infierno Al agua de fuego Amén Vamos a orar Padre Santo Te damos gracias Señor Gracias por esta hermosa Enseñanza Padre Porque tu palabra Nos enseña La verdad Lo que tal vez Mucha gente En su ignorancia Desconoce Señor Hay mucha gente temerosa De la muerte Porque no sabe Lo que te espera Hay mucha gente Ignorante Señor Cuando muere un familiar Piensan que están Descansando en paz Piensan que esa alma Sigue ahí en la casa Oye ruido Se abre la puerta Le ponen la mesa Le ponen su foto Le ponen un altar Le ponen veladoras Y quieren platicar Con ese familiar Pero en su ignorancia No saben Que son demonios Que están ahí En ese lugar Y están trayéndole Recuerdos Y trayéndole sufrimiento Y ahí está el familiar Llorando Por aquel Familia Aquella familia Que murió Señor Te doy gracias Por tu verdad Doy gracias Por este conocimiento Porque ahora Yo sé a donde voy Cuando Cuando llegue el tiempo De dejar este cuerpo Cuando llegue el tiempo De morir Sabemos a donde vamos Señor Yo te doy Gracias por la vida De tu pueblo De tu iglesia Que esta palabra Haya caído En buen lugar En buena tierra Que mis hermanos Crezcan en el conocimiento De tu palabra Que ellos tengan La seguridad Que el vivir Como dice Pablo Para mi el vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia Porque es ganancia Porque partimos A tu presencia Porque nos vamos Contigo Nos vamos Al paraíso Con Jesús Señor Esa es nuestra esperanza Mientras tu vienes En el tiempo Del arrebatamiento Nosotros somos fieles Y si tenemos que morir Antes de ese tiempo Sabemos que vamos Contigo Sabemos que vamos A tu presencia Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Vamos a cantar Señor Coraciones al alimento Amor al Señor Cámbale Basta solamente De esperar Lo que Dios Hace Cuando Él levanta Sus manos Es hora de vencer Oh alaba Simplemente alaba Estás llorando Alaba En la prueba Alaba Estás sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Es mucha Lucha Lucha No importa El abierto Camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo A luchar Él abre puertas Nadie puede Cedrar Él trabaja Para los que confían Camila Con un individuo De noche Que ría Levanta tus manos Victoria llegó Comienza a cantar Y alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Él necesita Entender Lo que Dios Está Trabando Cuando Él queda En silencio Es porque Él está Trabajando Basta Solamente Esperar Lo que Dios Irá Hacer Cuando Él despierta Sus manos Es la hora De crecer Oh Alaba Simplemente Alaba Estás llorando Alaba En la Puebla Alaba Está Su Alaba No Importa Alaba Cuán Se Lo Escuchar Dios Acende Abriendo Caminos Haciendo Cadenas Sacando Espinas Van a Sus Ángeles Con Migo Al Luchar Llega De Puertas Nadie Puede Sentar Él Trabaja Parado Te confía Camina Contigo De noche Y de día Me bajan Tus manos Con victoria Y el dolor Comienza a cantar Alaba Dios 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 Gracias Señor Damos Gracias Por este Tiempo Gracias Por la Vida De mis Hermanos Llevamos Con bien A sus hogares Ministra del Señor En esta Nocha Dormir Cuando ellos Dejan De emocionar Cuando ellos Oren A ti Señor Que este Estudio Dios Caiga De la tierra Esta Hablada Señor De fruto En sus vidas Haznos Cada día Señor Testigos Tuyos Instrumentos Tuyos Para compartir Esa enseñanza Esta Esta Verdad De La Familia Los Amigos Que no Te Han Conocido Porque Somos Responsables De Predicar Tu Palabra Somos Responsables De Transmitir El Mensaje De Salvación Señor Levanta Tu Huerzo Levanta Tus Hermanos Ayúdales Ayúdales Señor No Permitas Que Las Tentaciones Las Adversidades Problemas Y Aún El Determino Trabajen Sus Vidas Señor Ayúdanos A Mediar La Buena Señor Bendíselo Señor Que Cada Día Tomemos La Madura De Señor Y Vivamos Como Es Digno De Ti Señor Nos Vamos A Estimular Las Todas Tu Presencia Señor Bendice A Tu Pueblo Y Ayúdanos A Vivir La Vida Que A Ti Te Agrada La Vida De Cristo En Nosotros Que Damos La Honra Y La Gloria En El Precioso Nombre De Tu Amado Cristo Jesús Amén Amén Somos Despedidos Que Señor Nos bendiga Gloria a Dios Aleluya A Dios Aleluya Aleluya Aleluya